El comisionado del transporte público en el sindicato de taxistas, Adolfo López Mateos, Manuel López Payán, confirmó el servicio que se brinda dentro del asentamiento Las Fincas, añadió, son dos unidades las que actualmente ingresan a dicho sitio. Asimismo comentó, las condiciones actuales del camino de acceso ocasionan daños en los vehículos. Tenemos dos unidades allá, la unidad 16 y la unidad 17, cada 30 minutos hay una unidad, alrededor 30 minutos está entre comillas porque hoy las condiciones de la calle desde hace un tiempo están muy malas y eso hace que la unidad se retrase hasta 10 minutos. O sea que en vez de que esté a los 30, esté 35 cada 40 minutos porque sí está en pésimas condiciones. Tanto que hemos tenido que cambiar en este último mes, hemos tenido que cambiar en una de las unidades suspensión y dirección y en la otra hubo un percance con llantas ahí, entonces también hemos tenido que modificar llantas. Entonces sí, le pedimos un poco de paciencia ahí a la gente de Fincas. Cuestionado sobre el posible ingreso de nuevas unidades, López Payán afirmó, se está en busca de estrategias para contar con algunos otros vehículos. Comentó, se cubre actualmente toda la mancha urbana. Pues sí tenemos la intención hoy, desgraciadamente, o las agencias no tienen hoy todavía el parque vehicular, o por ejemplo comprar hoy una unidad de lo que le llaman de medio pelo, sale casi comprar una nueva. Entonces hoy estamos en ese proceso de secretario general buscando créditos para poder implementar unas dos o tres más unidades para que la gente tenga un poco más de servicio. Son tres unidades en San Miguel, cada 12 minutos tienen una unidad, en la 6 norte hay dos unidades, en la unidad 7 hay una, en la ruta 7, perdón, en Fincas, que es Altamar, Miraflores, Ranchitos, hay dos. Y la unidad 20, que es la ruta planetaria también. Entonces también tenemos una al revés, lo que es que va sobre la 11 y se va a Caribe, se va a Encanto, Altamar, Miraflores y baja sobre la Juárez. O sea, también estamos cubriendo casi en su totalidad todo lo que es la mancha urbana. ¡Gracias!